Seguimos practicando los números complejos y hoy vamos con un ejercicio de examen como casi todos los que te traigo aquí en el canal en el que ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a calcular y representar unas raíces de números complejos además le vamos a añadir dificultad porque dentro de la raíz nos encontramos con un cociente de números complejos en forma binómica así que un ejercicio perfecto para que repasen muchísimas cosas vamos a repasar, número uno, ¿qué hacemos con ese cociente? Número dos, vamos a hacer las raíces y luego vamos a representarlas ejercicio completísimo que tienes que saber hacer todo lo que te voy a contar aquí en tu examen así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo en un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te va a caer en el examen eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más, así que si quieres esa nota top YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrantamos! Hola todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez hoy vamos con un ejercicio que créeme que es súper completo lo estuvimos haciendo ayer con uno de los alumnos de la escuela es un ejercicio de examen y hubo muchas dudas ¿por qué hubo dudas? pues muy fácil, pues porque es súper completo como te he dicho en la introducción vamos a hacer raíces vamos a representarlas vamos a ver qué haremos con un cociente bueno, ejercicio, créeme que vamos a tocar muchísimas cosas que entrar en los exámenes de números complejos así que antes de ir con el vídeo como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos justo a eso a ayudar a los alumnos a conseguirlo lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration donde no voy a ser yo quien te lo explique si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación que querían cambiarla pero que no sabían que estaba sucediendo dos errores típicos hay más, pero estos son los clásicos con los que los alumnos llegan a la escuela error número uno se preparan los exámenes el día de antes o la semana de antes esto, todos conocemos de algún alumno que sí que le funciona pero la normalidad o lo normal es que no ¿por qué? porque matemáticas es una asignatura pues que lleva un proceso no te lo pueden meter todo como por ejemplo historia la última semana sino que tienes que ir poco a poco porque luego te cambian alguna cosa en el examen y pues no sabes seguir porque te has aprendido cuatro ejercicios y si no te caen los mismos pues problemas y ejercicio bueno, mejor que ejercicio error número dos es que los alumnos ¿qué les sucede? pues que el tema nuevo sí que lo dominan pero ¿y qué pasa con lo anterior? ¿qué pasa con la base? porque ya sabes que muchos de los ejercicios y ya lo verás en el de hoy pues necesitamos la base por ejemplo en nuestro caso vamos a necesitar trigonometría ¿qué pasa si yo me sé los números complejos perfectamente pero la trigonometría está regular? pues que voy a tener dificultades en los números complejos no porque en este tema no me esté esforzando no porque no lo esté entendiendo en este tema sino porque los anteriores no están bien así que estos son los dos errores típicos de los alumnos y los solucionamos con Max Acceleration que te dejo un vídeo a continuación de dos alumnos que te van a contar cómo les fue su paso por la escuela su paso por Max Acceleration y cómo cambió su situación así que échale un vistazo yo al principio antes de estar en la escuela mis notas de matemáticas no subían del 6 y medio bueno, a veces menos pero a partir cuando ya empecé mis notas no bajan del 7 y medio casi todas son notables sobresalientes en este curso mi media ha sido de 9 y ha sido por eso por entrar a la escuela entender todo saber hacerlo es que todo influye y en selectividad ¿qué tal fue? genial 9.75 que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso porque yo como empecé con matemáticas súper mal no sabía que podía conseguir eso esa nota fue como un sueño prácticamente ¿recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela profe de Marquez? sí, yo lo recomiendo 100% eso seguro a mí me ha servido mucho yo lo he notado muchísimo a Diego de primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas si no es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana no es yo por ejemplo no me siento solo un alumno más de la clase me siento pues no sé, como en familia perfecto pues si te ha gustado lo que te han contado estos alumnos imagínate lo que te van a contar en el vídeo que te he dejado por las tarjetas donde te van a decir primero ¿qué es Match Acceleration? segundo ¿cómo te puede ayudar a ti? ¿cómo les ayuda a ellos? y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros entraron con una nota salieron con otra y vas a alucinar con el cambio que dieron así que si tú quieres el mismo cambio o superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok vamos a evaluar tu caso vamos a ver si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo haremos si no también te lo vamos a decir aquí tendrás todo el contenido gratuito para que sigas practicando planificándote eso ya lo tendrás que hacer tú pero las dudas van a estar resueltas aquí en el canal así que suscríbete y antes te acabo de contar lo que es Match Acceleration vamos a la tablet vamos a por este ejercicio clásico de números complejos y vamos al lío bueno como te he dicho es un ejercicio súper interesante en el que vamos a hacer bueno pues muchas cosas como te he dicho vamos a ver primero cómo tocamos ese cociente porque no podemos hacer esa raíz cúbica de un cociente tendremos que cambiarlo lo vamos a hacer lo primero así que y o sea y uno más y partido de uno menos y vale lo primero que tienes que saber de estos cocientes es que no puede haber i en el denominador esto apúntatelo vale primera cosa que tienes que saber vale Diego esto me lo ha apuntado pero y ahora cómo quito esa i del denominador muy fácil multiplico por el conjugado del denominador tanto arriba como abajo para que la fracción no varíe vale con qué objetivo pues abajo con desarrollar el producto notable esto es una suma por una diferencia diferencia de cuadrados uno al cuadrado menos i al cuadrado recuerda que i al cuadrado es i raíz de menos uno todo i al cuadrado cuadrado con raíz se me va así que sería menos uno uno al cuadrado es uno sería uno menos menos uno ojo o lo que es lo mismo menos por menos más uno más uno dos así que la parte de abajo ya lo tenemos solucionado quedan dos muy bien y en la parte de arriba como quedará pues vamos a por ello tendremos pues uno más i al cuadrado o uno más i por uno más i que es exactamente lo mismo yo voy a multiplicar uno por uno 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 por i más i i por uno más i i por i más i cuadrado ya hemos visto que i al cuadrado lo mismo que menos uno así que esto es menos uno uno menos uno cero y i más i dos i así que la parte de arriba dos i por último simplifico dos que multiplica con dos que divide fuera así que todo esto de dentro que nos asustaba tanto que no sabíamos qué era que no sabíamos cómo hacerlo pues se ha convertido en i para que veas que dominar las operaciones con los números complejos es vital así que tenemos raíz cúbica de i es lo que tenemos que hacer para las raíces que es lo que nos queda del problema de hoy lo primero el de dentro tienes que pasar la forma polar este de aquí para ello tenemos dos cosas el módulo y el argumento módulo muy fácil raíz de el coeficiente real es decir la parte real que en mi caso no hay así que 0 al cuadrado más el coeficiente de la parte imaginaria al cuadrado en mi caso es 1 al cuadrado 0 más 1 al cuadrado 1 raíz de 1 1 así que el módulo ya tenemos que es 1 y el argumento pues depende porque en este ejercicio como solamente tenemos parte imaginaria esto que te voy a contar ahora sirve tanto para parte real si solo tenemos parte real en un número complejo o parte imaginaria pues con que dibujes los ejes lo vas a ver porque los ejes el eje y va con la parte imaginaria y el eje x va con la parte real por lo tanto si solo tengo parte imaginaria solo voy a tener eje y y si solo tengo positiva la parte imaginaria este va a ser mi eje y el positivo ¿qué ángulo es este? pues esto es 0 esto es 90 esto es 180 esto es 270 y esto cierro con 360 tendremos 90 ¿vale? así que 1 y el argumento 90 no he tenido que hacer absolutamente nada recuerda cuando solo tengo parte real o parte imaginaria lo puedo hacer directamente representándome los ejes y viendo pues el número complejo donde está situado ¿vale? perfecto así que la raíz cúbica de i es lo mismo que la raíz cúbica de 1 90 grados bueno pues vamos a por ello vamos a hacer las raíces y luego vamos a representarlas para hacer las raíces bueno lo primero tienes que saber que vamos a tener primero lo que es la raíz la raíz del módulo para ello hacemos la raíz cúbica de 1 que es 1 así que vamos a tener las tres raíces 1 1 y 1 esta parte es muy fácil es simplemente hacer la operación que te digan y luego vamos a tener tres tipos de argumentos ¿cómo los hago? pues muy fácil con una pequeña formulita mira 90 que es el argumento del número en forma polar más 360k partido del índice que en mi caso es 3 vamos a tener una k por cada una de las raíces partiendo de 0 esta es 0 esta es 1 y esta es 2 ¿vale? siempre partimos de 0 por lo tanto se nos quedará en una menos que el índice si nuestro índice de las raíces es 3 tendremos k0, k1 y k2 oye que mi índice es 4 pues tendré k0, k1, k2 y k3 siempre es 1 menos del índice apúntate esto que luego muchos alumnos la alianas y ya lo único que nos queda pues es sustituir si k es 0 pues tengo 90 entre 3 que es 30 ya tengo la primera raí si luego tengo 90 más 360 por 1 o sea más 360 entre 3 150 perfecto y el último 2 que sería 90 más 360 por 2 entre 2 no, entre 2 no, entre 2 no pero bueno 90 más 360 por 2 entre 3 ahora sí 270 ahora sí ¿vale? bien, estas son las 3 raíces pero ojo porque si me piden representarlas tengo que pasarlas a forma binómica esto esto a forma binómica ¿cómo? pues muy fácil mira primero a forma trigonométrica muy fácil esto es el módulo 1 1 y 1 por coseno de 30 más seno de 30 y como veis es muy fácil este coseno de 150 más seno de 150 y coseno de 270 más seno de 270 y ¿vale? bien, esta es la forma trigonométrica y ahora vamos a la forma binómica que es la que necesitamos para representarlo ¿cómo lo vamos a hacer? pues muy fácil lo primero que tienes que apoyar en las razones de 30 45 y 60 como te he dicho en la introducción este es uno de los errores típicos de los alumnos se sabe en la parte compleja pero ¿y qué pasa con la parte trigonométrica? pues que les da problemas ¿vale? así que coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2 así que raíz de 3 partido de 2 más un medio de i ¿vale? todo esto por 1 así que como es por 1 pues lo dejamos así y luego 150 recuerda ¿vale? esto lo voy a cambiar ¿no? 150 recuerda que estamos en el segundo cuadrante aquí y que esto ya sabes que en el primer cuadrante es alfa en este es 180 menos alfa en este es 180 más alfa y en este es 360 menos alfa por eso te digo que tienes que saber la trigonometría porque si no va a haber problemas entonces tenemos que es alfa esto 180 menos alfa al ser 150 esto es 30 lo reducimos al primer cuadrante 30 así que las razones trigonométricas van a ser las de 30 un medio el seno y el coseno raíz de 3 partido de 2 pero el signo va a cambiar porque estamos en el segundo cuadrante y el segundo cuadrante el coseno es negativo así que el coseno de 150 menos raíz de 3 partido de 2 y el seno sí que es el mismo más un medio y ¿vale? o sea es el mismo que este el seno es el mismo pero el coseno es negativo por eso es el mismo número binómico pero con el primero cambiado y este no hay que hacer nada de reducción al primer cuadrante porque 270 es este ¿vale? así que solamente vamos a tener coseno de 270 es 0 o sea que no va a haber esta parte y seno de 270 es menos 1 así que menos i ¿vale? muy facilito ya tenemos los 3 pues ahora vamos a borrar esto que ya ha cumplido su objetivo nos quedamos con la parte binómica que es la que vamos a utilizar ¿vale? este es z1 vamos a poner este es z2 vamos a poner y este es z3 y vamos a representarlos para ello unos buenos ejes representamos el primero raíz de 3 partido de 2 a ver cuánto de esto raíz de 3 entre 2 0,80 y pico así que recuerda que la x va con los reales y la y con los imaginarios entonces tendremos 0,866 de parte real si esto es 1 pues aquí cerquita más 0,5 o sea que si esto es 1 de parte imaginaria así que 0,5 por aquí más o menos esto es 1 esto es 1 y 0,80 y pico aquí aproximadamente esto es z1 ¿vale? z2 pues lo mismo pero al otro lado va a la parte de la izquierda es decir si esto es menos 1 pues vamos a tener la misma altura pero aquí z2 y luego z3 menos i eje i menos 1 este es menos 1 pues justo ahí este da ajustito z3 lo unimos los puntos y me queda este triangulito ¿vale? muy típico que lo hagas en el examen que tengas que sacar estas figuras geométricas y nada pues ya tendremos calculado y representado esa raíz cúbica de ese cociente de números complejos bueno espero que te haya gustado el vídeo de hoy espero que hayas aprendido ya sabes estamos ahora subiendo muchos números muchos vídeos de números complejos son vídeos que faltaban en el canal no por nada sino porque bueno pues no había coincidido que teníamos muchos alumnos que estuviesen dando esto pero ahora tenemos varios y hay muchas dudas así que ya sabéis que lo que hay dudas con los alumnos de la escuela pues lo traemos aquí al canal porque entendemos que muchos de vosotros también vais a tener dudas así que déjanoslos por los comentarios que te gustaría ver a partir de ahora como te podemos ayudar que te gustaría que subiésemos el nivel que lo bajásemos qué tipos de ejercicios cuéntanoslo absolutamente todo por los comentarios y nada agradecerte cada llegado hasta el final del vídeo decirte que te suscribas si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar eso que te cae el examen eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si tú quieres esa nota top pues YouTube Instagram y TikTok y tienes Match Acceleration que es el programa de la escuela con el que te podemos ayudar y nada un poquito un poquito más decirte que todo esto de Match Acceleration te lo van a contar los alumnos en el vídeo que te he dejado al principio por las tarjetas te van a decir pues qué es Match Acceleration cómo te puedo ayudar a ti cómo les ayudo a ellos y el resultado que obtuvieron después de estar todo el curso trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio o superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y agradecerte que ha llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar no perderte ni la tercera si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado